Mi nombre es Diego Ortega y nosotros nos dedicamos a la venta de tamales, mayoreo y meludeo, todo el año básicamente, pero ahorita pues ya se acerca la fecha de la Candelaria, el 2 de febrero, y pues bueno, aquí los esperaremos, pero en sí nosotros nos dedicamos a vender tamales en miniatura, que es este tamaño en hoja de maíz, y el tamal oaxaqueño, que es este tamaño aproximadamente, y se manejan cuatro sabores de cada uno, de oaxaqueño, verde, mole, rojo, picol, y verde, ahí dije verde, y de maíz, de verde, de rajas, de salsamora, de dulce y de elote, pueden hacer pedidos con anticipación de dos días, o este, venían a comprar, digo, por lo regular, luego se acaban a veces, pero pues pueden hacer sus pedidos mejor, y pues como dije hace rato, mencioné, se hacen todos en el año. Sí, de hecho en estos días se trabajan 24 horas, así que si gustan venir a dar una vuelta, a las 3, 4 de la mañana, pues aquí los pueden ver trabajando, para hacer tamales recién hechos, para que, el primer gente, no te miento, llegó a las 4 y media de la mañana una vez, o se los llevó recién hechos, y se llevó de lo que quiso, ya a las 8 o 9 de la mañana, es tarde en esos días, entonces yo recomiendo que vengan lo más temprano, para esos días es complicado, no aceptamos pedidos como tal, sino que vengan y es 20 en general, pedidos como tal, hasta el 31, básicamente, así se maneja todos los días. Esta es la famosa rosca de tamales, aquí se ve que es rajas, con salsa roja, tiene queso, tiene queso panela y rajas, calapeño vaya, cuaresmeño, chileño, y verde pollo, puede ser mitad y mitad, mitad rajas, o mitad verde carne, mitad verde pollo, mitad mole, mitad frijol con queso, solamente se pueden hacer los sabores y mitad, 3 ya, sería, pues no es mucho, pero pues vaya, no lo hemos intentado, entonces es ideal la verdad. Y en dulce sí también, bueno, por el momento esto es la salada, pero en dulce también se maneja la de chocolate, de elote, y de la dulce tradicional, que es la rosita, el famoso rosita. Luego los niños nos sacaban un tamal grande, y a raíz de eso salió la idea de hacer un tamal en chiquito, entonces, desde hace 15 años, 20 años, que nos hacen mis papás, pues la verdad es muy predituable, muy vendido, y la verdad es muy práctico para eventos, bocadillos, banquetes, reuniones, no sé, es muy práctico en ese sentido, y en lugar de probar un sabor muy grande, porque te llenaste, por ejemplo, pues pruebas 3, 4 sabores de una miniatura, y creo que hay esa flexibilidad de probar varios sabores, y no solamente con uno, que sería el grande, el tradicional, que todo el mundo conoce. Cuando es un dulce, vaya, es como un postrecito, por así decirlo, en lugar de comerte una paleta, por ejemplo, no sé, o un pan, inclusive, un tamal de dulce, puede ser, y como dije, es la zamora, con queso piladelfia, de dulce tradicional, de azúcar, de chocolate, y de elote, tenemos esos 4 sabores, y estamos en proceso de hacer otro, bueno, de, no inventar como tal, pero si no, intentar, este, hacer otro sabor, pero todo el tiempo se van haciendo, van saliendo, y así como salen, pues también se van, entonces, la gente hace sus pedidos, también se vende por Uber Eats, entonces, este, se hacen al momento, y ya, se van yendo, afortunadamente. Esta rosca yo la recomiendo que se coma al momento, si tú la pides para tal día, ese día se te entrega recién hecha, y la recomendación que siempre hacemos es que se coma en el momento. Estamos en calle Chica, número 10, ubicado en la colonia Torillo Guerra, como referencia estamos a 3 cuadras del Hospital Médica Sur, en la delegación Calfa, Ciudad de México.